¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí en Bloodborne y bueno, estamos con los cálices y vamos a continuar en el cáliz de Tumeru inferior. Tenemos 60.000 ecos de sangre. Me estaba pensando qué hacer con ellos porque necesitamos todavía 18.000 más. 28.000 más, perdón. Y no vamos a tener, yo creo, con los consumibles. Entonces estaba pensando en gastármelos en viales, aunque tenemos bastantes, pero bueno, me lo voy a gastar en viales. Y además, como tenemos un montón de cordura, o sea, de cordura de lucidez. Vamos a coger papel de fuego. No tantos, no. Vamos a coger pues 8 o así. Y 6 de fuego, por ejemplo. Y venga, vámonos. Estamos en el nivel 2 corazón. Habíamos derrotado al boss. Y nada, pues vamos a continuar. Vale, por aquí vinimos. Ah, no, por aquí seguimos, ¿no? Porque vamos bajando. Eso es, nivel inferior número 3. O sea, el nivel 3. Vale, aquí tenemos el farol. Lo encendemos. Y vámonos. Vamos. Vale, entonces aquí tenemos la puerta que tenemos que desbloquear. Hay una araña como bastante grande, ¿no? Muy lejos. Vale, muerta. E ir la de la campana, ¿no? Cuidado, no te caigas. Joder, la de daño que me ha hecho. ¿Quién viene? A ver, aprovechando que este está distraído. Vale. Aquí hay una señal de invocación. Vamos a invocarle, que nos ayude. Vale, y ahora tendremos que bajar abajo, ¿no? Ahí va, espérate. Ahí va, espérate. No. ¡No! ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, muertos ¡Ey, ahí hay otro! Vamos a coger esto ¡Venga, muertos! Joder, pues ¿cuántos hay aquí de estos, no? Allí al fondo veo otro Oye, ¿ese se ha dejado un objeto ahí? Ah, no Y el caso es que no había en el nivel superior un puente que desplegamos Y que no atravesamos Bueno, aquí hay dos ¡Ojo, a ver! Me voy a llenar la vida Vale, muertos Allí hay otro por lo menos ¿Y aquello qué es? Hostia, que estoy sin estamina No, no, no Tómate la vida Vale, muerto Joder, chico, que locura Y el cazador que hemos invocado ha muerto Aunque bueno, nos ayuda bastante A ver cómo lo hacemos con esos dos Ahí va No Que me he equivocado, tío Joder, tío Vale, muerto A ver un segundo, que vea lo que hay detrás de mí Vale, muerto Vale Pues muerto también Vamos a ver qué más tenemos por aquí Vale, por allí podemos seguir A ver Vamos a ver si nos dejamos algo por aquí debajo Yo aquí no creo que haya paredes ocultas, ¿no? Allí hay un objeto No lo dejábamos aquí Lo cogemos Vale, pues no veo nada más Así que vámonos por aquí Empiezo a oír pasos y ruidos Ojo Allí hay Enemigos Vale, muerto Había una araña también Vale, muerta Vale Vale, se supone que es donde hemos estado antes No Vamos a ver qué por aquí Vale, ya hay varios enemigos Muy lejos Muy lejos Vale, muertos Vale, hay un farol Bueno, realmente no es un farol Bueno, es una llama ahí Alumbrando Ah, no, ahí no hemos estado Salvo que nos hayamos dejado ese enemigo Vale, aquí hay una puerta Espérate, no la vamos a abrir Vamos a terminar de dar la vuelta Y yo no sé si tenemos que saltar o seguir Bueno, yo por aquí no creo que haya nada más Y aquí Supongo que no habrá puertas ocultas Porque, joder, nos tendríamos que liar a golpear aquí paredes Y no acabaríamos Vale, pues venga, por aquí hemos venido Vámonos a la otra puerta No sé si habría que saltar ahí Pero bueno, si no llegamos desde esta otra puerta que hay aquí Solo hay esta, ¿no? No he visto ninguna más Vamos a abrirla Vale, ahí está el mecanismo Aparte de aquel enemigo No veo a nadie más No, ¿por qué te vas tan lejos? Vale, muerto Hacionamos el dispositivo Vale Y por aquí A ver Yo no creo que por aquí O sea, esto no aparece ninguna Puertas ocultas Estas no lo son No sé, nunca han sido puertas ocultas Estas especie de De arcos Han sido más tipo de este De esta pared Pues aquí el caso es que podemos saltar, ¿no? O no podemos saltar El caso es que no sé si hemos estado ahí Antes Y nos hemos dejado aquel perro O O es otra zona El caso es que hay cadáveres Yo creo que ahí es donde hemos estado Es decir, si nos vamos por la puerta que vinimos Y subimos ahí arriba A ver No lo tengo yo tan claro Oye, ¿y esto que está aquí colgando? A ver Vamos a subir Aquí arriba Ah, pues sí Nos hemos dejado ese enemigo ahí Vale Pues a saber de dónde ha salido Venga, pues entonces nos volvemos Espera, ¿y por ahí arriba? Ah, por ahí es por donde habremos venido, ¿no? Seguramente Eso es Y ahí en la parte de arriba es donde acabamos de estar Entonces se nos habrá abierto la puerta Esta que está aquí al principio Pero antes de abrirla Vámonos a Tocar el farol Venga, vamos un momento Pero nos volvemos directamente Porque lo único que quería es rellenarme los cálices O sea, los cálices, los viales Vale, y vámonos aquí A ver qué ya hemos equipado Y vamos a abrir esta puerta Vale Vale, me esperaba un boss Pues no Vamos a ver por aquí Qué hay en esta puerta ¡Hostia! Vale Vale, muerto Vamos a subir aquí Vale Vale Entonces tenemos aquí Una escalera Vamos a explorar primero La parte de arriba ¡Uva! ¡Hostia! ¡No me jodas! Vale Vale, muerto Madre mía Qué recibimiento Nos han dado aquí Me lleno la vida Me lleno la vida Vale Vale, venga ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, muerto Joder, chico, lo que había aquí metido Vale, pues tenemos aquella puerta No veo nada más Y no parece que haya por aquí Puertas ocultas Ojo, una araña allí Varias arañas Buah, si me cae encima Vete tú a saber Me absorbe el cerebro Completo, seguro Hay dos ahí Hostia, ¿quién me está tirando? ¿Cosas? Ah, que hay otro aquí Coño, aquí hay más, ¿no? Me ha parecido ver más Ojo, es que no veo nada aquí A ver, ¿hemos llegado por aquí? Oye, me he despistado ¿Hemos llegado por aquí? Sí, ¿no? Porque aquí está La parte está con las escaleras Y aparte, aquí hay un cadáver Y ahora aquí A ver qué tenemos Hemos limpiado esto Tenemos esta puerta de aquí Ahí va, no No quería saltar ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vale! Aquí una puerta y nada más, ¿no? ¡Hostia! ¡Vale! 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 Buah, hasta tenía más vida que el resto, ¿no? Bueno, pues venga, abrimos esta puerta. Oye, no me digas que esto es donde teníamos que haber bajado. Bueno, está esa otra puerta. Vale, entonces... Entonces seguimos. Seguimos por aquí. Por aquí. Vamos a coger esto. A ver, entonces hemos saltado por aquí, sí. Hemos saltado por aquí. Pues que no veo nada. Hemos saltado por ahí sin querer porque yo me he acercado, pero no era mi intención saltar. Vale, entonces... Vámonos hacia este lado. A ver... Joder. Tío, yo te quiero disparar. ¡Ay, que tengo la antorcha, coño! ¡Que es que tengo la puta antorcha, no me jodas, tío! Bueno, aquí están mis ecos. Vale, el que da primero da dos veces. Me ha parecido ver a alguien caer, pero no. Vale, abrimos el autabúz. Vale, pues... Por aquí está todo. Porque por abajo... Vamos a volver a mirar, pero no había más caminos, ¿no? No sé si me he dejado alguna pared oculta, pero es que la verdad es que no veo nada. Entonces vamos a bajar un momento por si nos falta algo. ¿Por qué? Porque aquí... Ah, nos queda esta puerta. Vale. Porque habíamos saltado por aquel lado... ...y habíamos... ...vuelto por aquí. Eso es. Entonces nos queda esta puerta Vamos a ver que hay por aquí Oye, ¿esto no será un boss? Me está dando mal rollo total Aquí hay un cofre Vale, aquí no hay nada más Solo ese cofre Buah, que mosqueo Pues no hay nada más Pues si no hay nada más Nos volvemos Subimos otra vez Y nos volvemos por allí O por aquí ¿Por dónde vinimos? No por este lado, no por el otro Vale, es por aquí Oigo ruidos No habrá ninguna puerta aquí En estos lados Hombre, a ver Yo no creo que aquí pongan paredes ocultas Pero no sé si me dejó alguna puerta Yo creo que no, ¿no? Es que como oigo ruidos por ahí Pues venga, nos bajamos Y volvemos hacia el farol Yo creo que podríamos ir a gastar los ecos A ver A ver El farol está Aquí, quizás No Pero entonces, espérate un momento Y por allí enfrente Que hay una araña Por allí no hemos estado, ¿no? O hemos venido por allí Vale, el farol está allí Joder, por ahí no me suena venido Vale, aquí está el ascensor Bueno, vamos al sueño del cazador Y es que por ahí no me suena venido Nos metimos para allá O espérate Hemos ido por allí antes Y ya lo hemos explorado todo eso Y luego hemos abierto la puerta Ah, vale, sí Hemos abierto la puerta Y hemos abierto esta de en medio Entonces ahí Hemos tenido que ir ya Al principio Cuando hemos llegado aquí a este nivel Vale, vamos a volver al sueño del cazador No sé si se pone un rato la espada Vale, nos faltan 4.000 y pico Ahora sí que vamos a tener A ver Los consumibles que tenemos ¿El de 6 cuánto da? 1.800 Nos faltaban 4.000 O sea, con 2 más Si no he hecho mal las cuentas Bienvenido a que es Yo creo que vamos a subir otro poquito La fuerza Hombre, si nos equipamos el arma Bueno, si no La llevamos equipada ¿No? Sí, la llevamos equipada Si utilizamos el arma Nos interesaría Quizá más Subir la destreza Esta Escala B Fuerza D Destreza Y esta B y B O sea, la verdad es que esta Nos interesa más A nivel de daño La sila giratoria De momento la vamos a dejar Porque estas malmorras Pues La verdad es que se están complicando Neblina arcana Selecciona material de ritual Para extraer neblina Vale, pues venga, vámonos Vale, entonces Vale, entonces vamos por aquí Hemos explorado esta parte De esa puerta Venga, vamos a invocarle Oye, yo creo que esto va a ser Vol, ¿no? Ya más o menos Vamos viendo Cómo es la estructura No sé si Joder, es que estoy más habitual A la hacha Y esto va a ser gol, ¿no? Ahí va, otra vez la La araña Rom No sé si Hay que Hay que ¿Dónde hezo? ¡Agi! ¡Scusa! ¡Mete! ¡Mete! ¡No! ¿Por qué focas a esa? ¡Joder! ¡Hostia! ¡Me matan! ¡Joder! ¡Es que aquí, tío! ¡Joder! ¡Me mató, ¿verdad? ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡En serio, tío! A ver, ¿dónde estás? ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!